Oh, 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 yeah De pronto desperté en ese sueño vacío De pronto no había nada, todo estaba en llamas, estaba perdido Y así que tuve que ir buscando una salida Buscando algo que calme, algo que me saque esta herida Todo estaba caído, roto en mil pedazos Y se asoma tu luz desde lejos y me quedo girando Estoy solo y herido, en ese sueño vacío Yo me quedo volando en tus ojos, vos te fuiste, me dejaste solo Sigo esperándote, imaginándome Y que en algún momento te vuelvo a encontrar Solo y herido estoy, en un sueño vacío voy Y me dicen que estoy perdiendo la cabeza Veo algunos fantasmas pero si es por vos No quedan barreras, los días pasan acá Y yo te sigo queriendo Por vos yo perdí el rumbo y ahora siento Que me estoy muriendo Todo estaba caído, roto en mil pedazos Y se asoma tu luz desde lejos y me quedo girando Estoy solo y herido en este sueño vacío Y ahora quedo volando en tus ojos Vos te fuiste y me dejaste solo Uh, oh, sigo esperándote Uh, oh, imaginándome Uh, oh, yeah, yeah, yeah Uh, oh, oh Solo y herido estoy, en un sueño vacío voy Veo tu recuerdo en cualquier lugar, desde que te fuiste no puedo olvidar tus besos Esperando tu regreso, este sentimiento a mí me tiene preso Quiero tener una oportunidad para así decirte cuánto puedo amarte Que yo no puedo olvidarte, y que mi vida quiero darte Sigo esperándote, imaginándome, que en algún momento te vuelvo a dar Y ahora sigo buscando, esa bala perdida, esa boca que se hace un olvido Este咬 a su niña está vacío Oh 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 yeah oh oh